¡Hola, niños! ¡Hola! ¿Cómo están? Es hora de tu clase de inglés. Vamos a empezar esto. Es hora de su clase de inglés y vamos a empezar de una vez. ¿Ok? Y, como lo haces, vamos a empezar con una hermosa canción de la unidad 2 de tu libro, Watson TV. Con la bonita canción de su unidad 2 que hay en la tele. Ahora vamos a escuchar y intentar cantar para practicar tu pronunciación. Vamos a escucharla y traten de cantar siempre para que mejoren su pronunciación. Let's sing, please. Vamos cantando. Unit 2 Track 1.16 Listen and sing What shall we watch? What shall we watch? On TV tonight Give me the remote It's almost not right So many programs It's hard to choose It's hard to choose We love cartoons But we hate the news There's a music program 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué están ellos usando? Now the answers, please. The answer, la respuesta es ahora. Letter A, what is he eating? ¿Qué está él comiendo? Letter B, what is she studying? ¿Qué está ella estudiando? Letter C, what are they playing? ¿Qué están ellos jugando? Letter D, what are you drinking? ¿Qué están ustedes bebiendo? And that was all the question from the part one. Now we are going to continue with the second part of the homework. Read and translate into English. Lee y traduce al inglés. This is the example. Yo estoy comiendo pollo. I am eating chicken. I am eating chicken. The answers. Letter A, he is drinking milk. Él está tomando leche. They are studying math. Ellos están estudiando matemáticas. Letter C, they are wearing purse. Ellos están usando cartera. Letter D, you are playing happy. Tú estás jugando feliz. Okay, that's all about the homework. I hope you do it very well. Fue toda la tarea. Espero que la hayan hecho muy bien. Y ahora están mirando, chicos, una historia. Una historia que se llama Save Our Planet. Salvemos nuestro planeta. Acá dice, read and listen to the story. Okay? First, we are going to read by parts the story, and I am going to translate it. Vamos a ir escuchando la historia por partes, y les voy a ir traduciendo. Okay? Let's begin. Okay? Read and listen to the story. Don't forget, look at the letters. Track 1.9. Read and listen to the story. Save Our School. Jess and Paddy go to Riverdale School. Today, they are working in the computer room. Paddy is a computer expert. He is writing a new computer game. It's called Alien Alert. Jess is searching the internet. Oh no! Paddy, look at this! Paddy and Jess are reading about Chinmaya School in Uttar Pradesh in India. There was an earthquake yesterday. It's terrible. Their classrooms are destroyed. They need money to build them again. Okay, now we're going to understand. Dice, Jess y Paddy van al colegio Riverdale. Hoy día, ellos están trabajando en la computadora, en la sala de cómputo. Paddy es un experto en computación. Él está escribiendo un nuevo juego de computadora. ¿No? Un nuevo juego. Que se llama Alien Alert. Es el nombre del juego. Jess está investigando por internet. En eso dice, oh no, Paddy, look at this. Oh no, Paddy, mira esto. Dice, Paddy y Jess están leyendo acerca del colegio Chimaya in Uttar Pradesh, en India. Ha habido un terremoto ayer, dice, ¿no? Airquart es un terremoto. Ha habido un terremoto ayer. Y dice él, it's terrible. Their classroom are destroyed. Es terrible. Su salón se ha destruido. Okay. They need money to build them again. Los salones de la escuela se han destruido y ellos necesitan dinero para reconstruirla nuevamente. Okay. Let's continue. Listen, please, carefully. Jess has got an idea. After school, they visit Paddy's dad. He works for a big computer company. He likes Jess's idea. Can we put Paddy's new game on your website? But then we can help build a new classroom. I'm uploading your game on our website now. Thanks, Dad. Now, when people play the game, they give money to the earthquake fund. Okay, children. Now, let's continue with the story. Save our school. Salvemos nuestra escuela. Dice, Jess tiene una idea. Okay. Después de la escuela, ellos visitaron al papá de Paddy. Se fueron a visitar al papá de Paddy. Él trabaja en una gran compañía de computación. He likes Jess's idea. Y a él le gusta la idea de Jess. Okay. Entonces, ella dice, Can we put Paddy's new game on your website? ¿Podemos poner el nuevo juego de Paddy en tu página web? ¿No? Le dice al papá de Paddy. Dice, Then we can help build a new classroom. Entonces, nosotros vamos a poder ayudar a construir un nuevo salón de clase. Entonces, okay. The mister says, el señor dice, I am uploading your game on our website now. Yo estoy descargando tu juego en nuestra página web ahora. Since that, gracias papá, le dice el niño. Now, when people play the game, they give money to the earthquake fund. Entonces, ahora, cuando la gente juegue el juego, ellos van a poder dar dinero para la fundación del terremoto. Okay, let's continue. Let's continue. Listen carefully, please. Listen carefully. Jess and Paddy are talking to the students at Chinmayer School. They tell them about the game. Thank you for helping. Paddy and Jess's class are learning about Chinmayer School. Their school hasn't got a swimming pool, but students can swim in the river. The river looks amazing. We don't play cricket at our school. Okay, let's continue with the story. Dice acá, Jess y Paddy están conversando con los estudiantes de la escuela Chinmayer. Ellos le cuentan a ellos acerca del juego, okay, del juego que ha inventado. Send for your helping. Gracias por su ayuda. Los chicos del colegio Chinmayer les agradecen por su ayuda, okay. Luego dice, Paddy and Jess's class are learning about Chinmayer School. Paddy y Jess, Paddy y la clase de Paddy y Jess, perdón, la clase de Paddy y Jess, están aprendiendo acerca del colegio Chinmayer. Su escuela no tiene piscina, por ejemplo. Dice, ¿no? Pero los estudiantes pueden nadar en el río. Es un ambiente mucho más natural. No tienen piscina, pero pueden nadar en el río. The river looks amazing. El río luce impresionante. We don't play cricket at our school. Nosotros no podemos jugar cricket en nuestra escuela. Let's continue with the last part of the story. Seguimos. People are playing your game all over the world. A reporter comes to the school. Alien Alert is a big success. The Earthquake Fund now has lots of money. One year later, Paddy and Jess are visiting Chinmayer School. Thanks to Paddy's computer game, the school now has two new classrooms. Ok, very good, children. Dice, people, la gente está jugando mucho. Por todo el mundo se están jugando el juego. Ok, se ha hecho muy, muy popular. Dice, un reportero viene de la escuela. Alien Alert es un gran suceso, dice, ¿no? El juego de Paddy ha convertido en un gran suceso. Y la fundación del terremoto ahora tiene muchísimo dinero, ¿ok? Mucho dinero han podido juntar. One year later, un año después, Paddy y Jess están visitando la escuela Chimaya. Después de un año después, ellos van a visitar la escuela Chimaya. Gracias al juego de computación, de computadora de Paddy, la escuela ahora tiene dos nuevos salones. Ok, esa es una historia que nos grafija, pues, la solidaridad que hay que tener con los demás. Justo para estos tiempos, chicos. Ok, that's the finish of the story. And let's continue with the new team. Bien, empezamos ahora con el nuevo tema de la clase. Este es un nuevo tiempo, el tiempo presente simple. Present simple tense. Tiempo presente simple. Es el segundo porque el primero fue el tiempo presente continuo. Tiempo presente simple. Present simple tense. ¿Ok? Vamos a ver algunas características del tiempo. Dice, express habitual actions, daily activities. Sirve para expresar acciones habituales, acciones diarias, lo que sucede cotidianamente. A diferencia del presente continuo, que era lo que sucedía en el momento. Esto expresa lo que sucede diariamente. ¿Ok? Segunda característica es, ah, vamos a ver un ejemplo de eso, de eso. Por ejemplo, I have lunch at one half, half past one every day. Yo tengo el almuerzo a la una y media todos los días. Es una acción cotidiana, ¿no? Luego, they play video games every Saturday. Ellos juegan videojuegos todos los sábados. También es una acción habitual, ¿no? Que sucede todos los sábados. Y para eso sirve el presente simple. ¿Ok? Now, let's continue with another fact about simple present. Dice, la forma S de los verbos mayormente es el verbo más una S. En el presente simple se usa la forma S del verbo en oraciones afirmativas, que mayormente es el verbo más una S. ¿Ok? Por ejemplo, run se convierte en runs. Una S, le aumento una S. Dance se convierte en dances, le aumento una S. Play se convierte en plays, le aumento una S. La forma S es simplemente aumentar una S al verbo y se usa solo en oraciones afirmativas. ¿Ok? Hay otros verbos cuya forma S es el verbo más S. No vamos a aprender reglas, pero por uso, ¿no? Hay verbos que no se le aumenta solo S, sino se le aumenta S. ¿Cuáles son, por ejemplo? ¿Cuáles son, por ejemplo, esos verbos? Watch, que se convierte en watches. Go, que se convierte en goes. Do, que se convierte en does. Das, entonces a estos verbos no solamente se le aumenta una S, sino una ES. ¿Ok? Y repito, se usen oraciones afirmativas. Luego vamos a hablar de the time expressions of the time, the tense. Vamos a hablar de las expresiones de tiempo del presente simple. En el presente simple vamos a utilizar mucho el everyday, que significa todos los días. Esa es la expresión del tiempo que define al presente simple. Everyday, que significa todos los días. Yo también puedo decir, por ejemplo, every week, todas las semanas. Every morning, todas las mañanas. Every year, todos los años. ¿No? Every afternoon, todas las tardes. En fin, etc. ¿No? Every winter, todos los inviernos. Ok. Y vamos ahora a ver la forma afirmativa del presente simple y su structure, su estructura. Miren, su estructura es más simple que la del presente continuo. Solo son tres elementos. Subject, birth y complement. Y aquí nos olvidamos del verbo to be. No se utiliza en el presente simple el verbo to be. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos de subject, birth y complement. He plays football every Saturday. Él juega fútbol todos los sábados. ¿Ok? ¿Por qué pongo la S? Porque es una oración afirmativa y el sujeto es he. Pongo la S porque es una oración afirmativa y el sujeto es he. Luego dice, they play football every Saturday. Ellos juegan fútbol todos los sábados. Acá no pongo la S porque la oración afirmativa que se le pone S es solo cuando se usa he, she o it. Luego dice, she watches music programs every day. Ella mira programas de música todos los días. En este caso, como es she, el sujeto, sí va la forma S del verbo. Repito, la forma S del verbo solo se usa cuando el sujeto es he, she o it. Luego dice, I watch music programs every day. Yo observo programas musicales todos los días. ¿Por qué no pongo la S? Porque el sujeto es I. Cuando ese sujeto es I, no va la forma S del verbo. Solo con he, con she y con it en oraciones afirmativas. Por ejemplo, the dog eats bones every week. El perro come huesos todas las semanas. ¿Por qué pongo la S? Porque the dog es como si fuera it. It es un pronombre impersonal para animales. Entonces, acá sí va la forma S, ¿ok? Y por último vemos, the dogs eat bones every week. Los perros comen huesos todas las semanas. Si el perro se convierte en los perros, ya no sería it, sería they. Por lo tanto, el verbo ya no va con S, ¿ok? Repito, finalmente, la forma S del verbo va solo con los sujetos he, she e it en oraciones afirmativas. ¿Ok? Espero que lo revisen también en su hojita de modo que les envío como siempre. Ok. Esto fue todo el tema, chicos. Y para terminar, vamos a hacer, this is a homework for you. Un listening homework. Un homework de escuchar. Dice acá, listen and choose a program for the children. Escucha y escoge el programa más adecuado para cada niño, ¿ok? Ustedes me dejan sus respuestas, como siempre, en la hojita que me van a enviar por el modo de las tareas. Ok. Vamos a escuchar y escogemos el programa más adecuado para cada niño. Track 1.19 Listen and choose a program for the children. Hi Anita, do you watch TV with your family? Yes, I do. What programs do you like? Well, I like quiz shows and music programs. My dad doesn't like music programs. Does he like quiz shows? Yes, he does. He loves answering the questions. What program can Anita and her dad watch? Hello Ben, what programs do you like watching at home? Well, my sister likes music programs, but I don't like them. Do you like films? Yes, I do. I really like scary films. Does your sister like scary films too? Yes, she does. What program can Ben and his sister watch? ¿Qué programa le gustará Ben? El primero es Anita. Hi Mark, what programs do you like? I like documentaries and quiz shows. What about your mom? What's her favorite program? My mom loves animals. She always watches films and documentaries about animals. What program can Mark and his mom watch? ¿Qué programa le gustará Mark? Ok, primero entonces tenemos que saber qué programa le gusta a Anita, qué programa le gusta a Mark y a Ben, ok? De acuerdo a lo que ellos digan, ustedes eligen Drácula's Castle, The Big Question o Animal Work, ok? Lo escuchan muchas veces para que tengan clara la respuesta. Ok, chicos. Thank you very much. The class is over. I take care. Goodbye, children. Bye, bye.